Con el frente vamos todos, todos somos Uruguay, vamos frente con la gente, en su tiempo Uruguay. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que es su tiempo, vamos Uruguay. Uruguay, vamos al frente, somos el presente, vamos al futuro, vamos Uruguay. Vamos frente con la gente, en su tiempo Uruguay. Vamos frente con la gente, en su tiempo Uruguay.